Perfecto. Don Ronald, bueno, primero que todo, le quería preguntar qué es lo que más le gustaría explicarle a la afición, lo que más le gustaría transmitir de la afición, ¿verdad? No tanto la pregunta, sino lo que usted le gustaría explicarle. Bueno, gracias. Muy buenas. Lo que me gustaría que la gente entendiera es que, bueno, que hay un camino por recorrer, que hay un camino por recorrer, que el camino no es fácil, que es difícil, que hubo un corte ahí en el periodo de preparación por medio de una gestión anterior y que ahora estamos intentando rearmar nuevamente todo este camino, que ya estaba trazado, pero todos los entrenadores tenemos diferentes formas, tal vez, de llevar al objetivo y nosotros estamos en ese reclutamiento de ideas, ese orden de pensamientos y de requerimientos también en la cancha y de personalidades en la selección, de jugadores, etc. Entonces, no es que perdimos un año, pero sí dejamos de hacer cosas que yo creo que es conveniente volver a retomarlas y que la gente entienda de que la meta es Qatar y que para Qatar falta todavía unos cuantos meses de esa preparación y que solamente el tiempo y respaldo que yo tenga con los jugadores y el trabajo, nos puede dar esa seguridad para salir a la cancha a demostrar más de lo que podemos demostrar en este momento que todos lo estamos armando. ¿Cuál es su mayor miedo una vez que aceptó este reto? Todos siempre en la vida tenemos miedos, el miedo nunca va a desaparecer de nuestra mente, lo que pasa es que uno tiene que atacar ese miedo, tiene que justificar el miedo o tiene que enfrentarlo. Tal vez, no es miedo la palabra que tengo, mi máximo desafío es ir a un mundial mayor como técnico, clasificar una selección y ir a un mundial mayor, ese es mi máximo desafío. Tal vez la palabra miedo no la meto en el contexto directo, sino más que todo desafío, no sé, algo como que no me haga tampoco ver eso como que es la vida y la muerte, yo eso no lo considero de esa forma. Bueno, acepté primero porque estoy preparado para hacerlo, porque me he preparado mucho tiempo, porque he tenido ya experiencias anteriormente en este puesto, porque he ganado, porque he fracasado, porque tengo el recorrido necesario del conocimiento de los jugadores, por eso lo acepté. Y sí, estoy rodeado de gente que prácticamente todos me quieren ayudar, me hago rodear de gente que me quiera aportar, difícilmente va a estar una persona conmigo que me eche para atrás, evidentemente eso no va a pasar, y creo que tenemos un potencial importante para poder alcanzar el objetivo. ¿Cuánto le ha cambiado la vida? Usted en una conferencia anterior nos describió un poquito, pero no sé ahora ya incluso después de los primeros partidos. Sí, claro, eso no se hace más público, se hace más notorio desde que abro los ojos en la mañana, cuando Dios me da su oportunidad, hasta la noche, hace un mes para atrás, menos de un mes para atrás, y ahora estoy mucho menos tiempo en casa, tengo que salir desde muy temprano a llegar tarde, hacer mucho trabajo que normalmente no estaba acostumbrado, que es mucho trabajo de oficina, sino que más bien mi trabajo siempre ha sido en la cancha, pero bueno, esas son cosas que ya yo he experimentado, ya yo pasé un proceso parecido a este, solo que como interino, y eso nos da una tranquilidad, y nos da una seguridad de que lo que estemos armando, estamos armando, creemos que va por buen camino. Bueno, al técnico costalicense muchas veces aquí se le ve diferente, ¿verdad? Incluso, no el ejemplo de Oscar Ramírez, y se terminó metiéndose mucho con su forma de vestir, su forma de hablar, con su familia, ¿cuánto le preocupó eso y cuánto lo habló con su núcleo familiar también? ¿Cómo lo toman ellos de esta parte? Sí, claro, eso es un tema que en la entrevista anterior con un colega me lo preguntó, y bueno, yo voy a intentar, e intentaré siempre, que a mí no me suceda, ¿verdad? Por eso es que tengo, o sea, tengo un lema que es problemas del fútbol, en el fútbol, fuera de mi familia, problemas de mi familia, fuera del fútbol, o sea, no relacionar las dos cosas. Y especialmente porque cuando la familia se involucra mucho en la carrera de uno, son los que más salen dañados, porque tal vez ya uno se le acostumbra más al oído, tiene más madurez, porque ya ha pasado momentos así, en cambio la familia por ese cariño y amor que le tiene a uno, se resiente más, ¿verdad? Le pega más escuchar una crítica de uno. Entonces, bueno, vamos a pedirle mucho a Dios que nos dé esa venida en esa parte, que mi familia esté ahí apoyándome, pero que no esté involucrada directamente en lo que yo hago. ¿Por qué se le valora ahí, ¿verdad? ¿Al técnico, a la vigente y a la extranjera? Porque es que nuestra idiosincrasia es así, ¿verdad? O sea, ya nos dimos cuenta con la última experiencia que tampoco es solamente la forma de vestir o la forma de hablar, ni que importa si es flaco, si es gordo, si es pequeño, si es alto. Eso no tiene nada que ver. Es la forma como uno se lleva con los jugadores, es la forma de planificar, es la forma de trabajar, es el entendimiento que hay, es toda la gente que está en el entorno apoyados para poder obtener un objetivo. Ya las cualidades físicas, ya eso no tiene que ver. Eso es una cuestión de nuestra sociedad, no solamente en Costa Rica, en muchos países pasa lo mismo. ¿Cómo asume que en un principio, antes de Matosa, se diera tico o no, tico o no, porque ya vimos lo que pasó con Oscar, y que después se dijera, no, ahora tiene que ser un tico, tiene que ser un tico? ¿Cómo se usa esa parte? Sí, es por eso, porque es que la gente, la masa, algunas veces siempre acciona o reacciona con lo último que pasa. Entonces, lo último que pasó no fue agradable para nadie. Entonces, bueno, como vieron que lo extranjero ya no sirvió, o sea, sí sirvió en un momento, pero después ya no sirvió, ¿verdad? Porque esas son las comparaciones que normalmente hacen. Cuando se dieron cuenta que ya lo extranjero no, que ya no era solamente esto, digamos, sino que era todo lo demás, entonces la gente piensa y analiza de que entonces lo nacional y lo ya conocido era mejor, ¿verdad? Y como la gente siempre me ha ligado mucho con periodos de selección, yo he trabajado más tiempo en la federación que en cualquier otro club. Eso es un detalle que la gente debe entender. En la federación yo trabajé mucho tiempo, fui a dos mundiales, estado interino, ha sido más tiempo del que yo he firmado con cualquier club profesional. Entonces, ya hay una identificación, ya uno conoce cómo funcionan las cosas desde acá adentro. Donald, en muchos de los casos se puede conversar con el técnico saliente, hay una relación diferente, digamos, ¿qué hiciste? ¿qué hiciste? En este caso no sé si le hubiera gustado preguntarle algo a Gustavo Matosas o qué le hubiera preguntado a Donald González a Gustavo Matosas de lo que hizo en su proceso. Yo hablé con él antes de que él asumiera, cuando yo estaba interino y él era el técnico, y yo le dije todo lo que yo podía saber para que a él le fuera bien. Le compartí más bien mucha información, le dejé informes y yo siempre actué de muy buena forma con él porque yo sabía que él iba a hacer el técnico. Después de lo que sucedió, creo que no era el momento oportuno ni adecuado, ¿verdad?, para hacerlo. Fue muy claro en su conferencia de que los motivos por los cuales tomó su decisión, entonces ya yo creo que ya no me iba a aportar algo positivo, ¿verdad? O sea, yo no iba a obtener de él algo que me pudiera a mí engrandecer o enaltecer mi gestión, entonces yo creo que no, no era necesario ya. Donald, usted lo dice, mundiales, procesos, ha tenido muchas acá en la selección, incluso con la mayor, pero ¿cómo es ya pararse frente al grupo, siendo el líder del grupo, donde hay jugadores muy diversos, algunos muy experimentados y con recorrido internacional y otros muy, muy jóvenes? ¿Sabe qué es lo que me ha dado la seguridad? De que ya yo he estado en esta posición antes, o sea, yo fui interino durante tres veces, he dirigido más partidos de interino que cualquier otro técnico, entonces eso me da una experiencia vivida, me da un conocimiento los jugadores, y los que no conozco, ¿verdad? Normalmente, por supuesto, son de la nueva camada, que vimos en selecciones menores, en las que han habido, que yo no he dirigido, pero que sí las he seguido, entonces se hace más sencillo, por supuesto que siempre debe haber un liderazgo, una guía de algunos jugadores de selección mayor que comiencen a encauzar a esos jóvenes que vengan, y no hay cosa más bonita, al menos yo en este momento, que lo que yo estoy preparando es lo que yo pienso, no lo que va a pensar otra persona, y eso es lo que me gusta, que lo que yo estoy preparando es lo mío, va a ser mi futuro, el del país y el de los jugadores, entonces así lo tenemos que entender, cuando uno arma lo de uno es más lindo, ahora es como cuando uno va a alquilar una casa, usted la va a alquilar, pero usted sabe que esa casa no es suya, pero cuando usted compra una casa, usted sabe que esa casa es suya y le mete amor, le mete cariño, le mete tiempo, le mete pintura, le mete todo, es exactamente igual a eso. Bueno, muchas veces se dice que el técnico típico es más mano suave, el de afuera es más disciplinado, más mano fuerte, ya usted nos delineó cómo es Ronald González en su normativa, pero cómo es manejar por ejemplo a un Keylor Navas, a un Brian Ruiz, a todo ese tipo de jugadores que tienen un cierto estatus. Ustedes supieran que esos jugadores que usted me menciona son los más fáciles de manejar, al menos para mí, porque ellos son jugadores maduros, profesionales, no hay que desgastarse, o sea, uno les dice a las 10 es a las 10, a las 3 es a las 3 y son los primeros en llegar, son los primeros, ellos tienen un sentido de responsabilidad muy alto, entonces ese tipo de jugadores son con los que uno mejor se desempeña y al final el que mando soy yo y cuando pasa algo yo soy el que decido, y como ya son jugadores profesionales va a ser más sencillo que ellos acaten órdenes, porque ya ellos en sus clubes las tienen que acatar, ellos no andan por las libres, es diferente cuando uno es técnico, una selección menor que anda buscando en sus cuartos, anda viendo a qué hora llegan, etc. Pero selección mayor eso ya no se da, cuando hay que ser mano firme, hay que ser mano firme. No hay, como se llegó a mencionar en un momento, privilegios, ni mucho menos cuando una vez no sales eso, ya yo lo dije en la conferencia y he sido enfático en estas entrevistas con la prensa, yo voy a ser implacable con mis decisiones, yo no tengo ningún problema, así las voy a ejecutar y así las voy a hacer, llámese quien se llame, y ahí los jugadores la saben, porque ya yo hablé con ellos y yo les dije, que mejor para que no me comprometan a mí ni el puesto de ellos, que nos llevemos bien y que acaten las normas, y yo estoy seguro de que si algo pasa tiene que ser algo extraordinario, pero no nada de lo que no hayamos hablado. En el caso de Brian, lo que nos comentaba, en el servicio público que hablaba y demás comentaba, ¿cómo lo tomó él? Porque ya incluso él había dicho, ¿verdad? Sí. Que si no jugaba no. Brian es un jugador con una madurez impresionante, es un gran muchacho, un gran futbolista, una extraordinaria persona. Desde el momento que yo le dije a él, él me lo dijo con esas palabras, Ronald, usted muy bien sabe que yo estoy para servirle y usted tiene razón, yo voy a resolver primero lo mío, nada más le pido estos meses para poder resolverlo, y esos son los meses que le estamos dando, en el momento que ya él resuelva su situación deportiva, él vuelve a la selección, pero mientras que él no tenga un club y no tenga donde competir, desgraciadamente no lo podemos tener acá. ¿Usted piensa que el error tal vez en selección es siempre hablar del sustituto de Brian y tal vez amoldar el esquema a lo que se tiene? Es posible, es posible, lo que pasa es que es un jugador tan influyente para nosotros, que nos ha dado muy buenos réditos y muy buenas experiencias, por lo que le digo, no solo como futbolista, es que Brian es un caballero en todo sentido de la palabra. Entonces, claro, a uno le da mucha lástima, mucha pena no poder tenerlo ni contar con él, pero hay varias formas y hay generaciones que vienen para arriba, hay modificaciones en el sistema, etc. Hay muchas formas en las que nosotros podemos intentar, por el momento que no encontremos un jugador como él, lo que él nos puede dar, otras alternativas. Gustavo Matosas, ya hemos encontrado 52 jugadores en el proceso de él. ¿Quiénes faltan por ver? ¿Cuántos faltan por ver en ese espectro? Pareciera muchos. Sí, tenemos bastantes jugadores en el extranjero, algunos de procedencias muy lejanas, tenemos jugadores que están en Tailandia, otros que están en Japón, todos van a tener oportunidad de ser vistos, no sé si seleccionables todos, pero sí vamos a tomarnos el tiempo para verlos, como ya los conocemos, y como siempre digo, la selección no está cerrada para nadie, es un equipo que es el equipo de todos, tienen que llegar y ganarse un puesto todos, con su participación, no solamente deportiva, sino en su forma de ser, con sus principios, con todas las cosas que son los valores que yo persigo. Entonces, todos van a ser tomados en cuenta para poder estar. Ronald, ¿cómo hace un entrenador para llevar dinámica a la selección? Cuando el torneo local siempre carece de eso, ahora siempre hablamos de eso, pero ¿cómo hace usted con dos, tres entrenamientos, pero hay un partido para encontrar esa dinámica? Bueno, por lo menos practicar o hacer los entrenamientos dinámicos fuertes, de corta duración, muchos de ellos ya entrenan así, ¿verdad? Y los jugadores nacionales que vienen a la selección y que entrenan, entrenan muy bien, yo pienso que lo que hay que hacer es acostumbrarlos, ya es una cuestión de país y de nuestro país, intentar de que nuestro campeonato supere, sea mejor, que por cierto hay muy buenos partidos, hay otros que no tanto, pero hay muchos partidos que son buenos, transmitirles esa dinámica, esa intensidad en cada entrenamiento y que cada jugador, como lo dije después del partido corazón, cuando venga a la selección, venga a matarse. Que lo que menos puede hacer es correr y desentregarse. Puede fallar un pase, puede fallar un centro, pero el compromiso con la selección siempre va a tener que estar por encima de cualquier cosa. ¿Cómo manejar a un juvenil como Manfred, que todavía le falta mucho por recorrer, que ya suena por todos lados, y que no termine, y dos preguntas en una, y que no termine pasando tal vez con los casos como de Ian, de Brian Rojas, de William Azafejo, jugadores que se han perdido un poco? Claro, yo lo que digo es que hay que darle espacio, hay que darle tiempo. En el buen tico, puedo decirle que hay que darle aire a él, hay que darle que él se desarrolle, que él siga en ese crecimiento deportivo. Todos lo estamos viendo, él sabe que lo estamos viendo, ¿verdad? Pero hay que irle, hay que ir a lo despacio. No le metamos en la cabeza a un chico de 17 años expectativas más allá de las que él pueda conseguir en este momento. Si la llega a conseguir, bienvenido es en la selección. Pero yo creo, a mi juicio, de que hay jugadores que están todavía por encima de él, con respecto a experiencia, recorrido, ¿verdad? La trayectoria, y eso nosotros no lo podemos desechar. Que pueda venir y que nos pueda aportar su juventud y sus cualidades, eso en cualquier momento puede pasar. ¿Cuándo? Veremos, ¿verdad? Cuando ya nos sentemos a hacer la lista de la selección, ahí es donde vienen nuestros criterios y se ponen a prueba. ¿Le preocupan esas casas? Están jugadores que salieron muy jóvenes, como Rafael Rojas, como... Por supuesto. Y no sé si los ve un poco perdidos en el rumbo que tal vez ocupa la selección. Lo que veo es que los veo con mucho panorama. O sea, veo muchas cosas alrededor de ellos y que no se les concreta una. A veces es mejor concretar una y que se haga y no comenzar a apuntar a muchos lados. Me preocupa eso y también me preocupa no solamente esos jugadores que se van a ligas nórdicas, ¿verdad? Que son tan lejanas y que tampoco tienen gran seguimiento. Sino que también me preocupa que los jugadores se están yendo muy jóvenes de Costa Rica. Se están yendo muy jóvenes y se van a equipos y se van a equipos que tampoco juegan esos equipos. O a ligas que son complicadas con respecto a la calendarización de FIFA. Entonces, eso es un problema que también hemos estado siguiendo y más cercano es la MLS. 14 jugadores de la MLS ya quedaron eliminados. Solamente uno quedó activo. Eso no es un problema mío como seleccionador nacional. Directamente, ¿verdad? Porque yo no puedo ser parte de la planificación del campeonato de la MLS. Pero indirectamente sí me afecta. Porque tengo 14 jugadores que pueden ser seleccionables pero no tienen minutos de juego hasta el próximo año. Pero yo los ocupo para las fechas de noviembre. Entonces, eso lo tenemos que resolver. Es un rupecabezas que hay que armar. Ronald, por último, usted compartió con varias de esas generaciones, pero un supuesto, si pudiera llamar a un jugador de cada mundial, a uno solo, que tuvieran plenitud de conocimientos, ¿a quién llamaría? ¿De cada generación? ¿De cada generación? Sí. Ok, usted me va ayudando. Del 90. Del 90 llamaría a Hernán Medford. ¿Y un jugador de este jugador de por qué? Porque es un delantero desequilibrante por banda, daba mil asistencias, velocidad que no he visto aquí. Después, en el 2002, a Mauricio Solís. Es el contención ideal, es el mejor volante de contención que yo he visto y que jugué con él. En la del 2006, por supuesto que a Pablo César Guanchop y a Rolando Fonseca, a los dos. Ahí voy dos en uno, no me diga que es uno, porque son demasiado buenos. ¿Y le queda el 2014? Brian Ruiz, pero con las condiciones que Brian tenía en el mundial del 2014, sin ninguna duda, y a Keylor Navas también. ¿En el 2018 le queda bien? Y en el 2018, un jugador destacado, vamos a ver, vamos a ver, Kendall Waston, es un jugador que es indispensable también, que aporta mucho juego aéreo, mucha personalidad, presencia física, es un de los jugadores que también me encantaría. Bueno, a Kendall por dicha lo tengo, a Brian con el temita este que ya hablamos, y a Keylor que ya por dicha, ya ahora él está jugando y él sin ninguna duda nos va a ayudar muchísimo en el proceso.